En medio de la plaza, ole, y ole, tenedme que me caigo, hay un torero que se llama, se llama, ole, y ole, tenedme que me caigo, un pedro romero Traje color manzana, y ole, y medias carmes y que primón, y unos ojos tan grandes, ole, y ole tenedme que me caigo, que me muero yo, hay un pedro romero, por tu culpa yo me muero, muero toda Andalucía, se hace lengua, hace tu valentía, viva la madre que te parió y viva ronda, digo yo, ay Pedro Romero, por tu culpa yo me muero, muero Has citado a la muerte, ole, y ole, tenedme que me caigo, no quiero mirar Vaya valor y suerte, ole, y ole, tenedme que me caigo, para torear El toro es un juguete, ole, y ole, tenedme que me caigo, que me muero yo, hay un pedro romero por tu culpa yo me muero, muero toda Andalucía, se hace lengua, hace tu valentía, viva la madre que te parió y viva ronda, digo yo, ay Pedro Romero, por tu culpa yo me muero, muero viva la madre que te parió y viva ronda, digo yo, ay Pedro Romero, por tu culpa yo me muero, muero y viva la madre que te parió y viva la madre que te parió